Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brinda Somos Explosión Musical Y este es el concierto del único, espectacular Raúl Olivares Así, 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 así Amigo mío, ¿por qué andas tomando? Todos me dicen, todos me critican Si yo supiera por qué estoy tomando, comprendería que está mi desgracia Como quisiera morirme ahora y que se acabe toda mi tristeza Si yo supiera por qué estoy tomando, comprendería que está mi desgracia Como quisiera morirme ahora y que se acabe toda mi tristeza Cuanto quisiera Que ustedes también sufran como estoy sufriendo Que ustedes sientan lo que yo siento Amargo amor Triste dolor Vamos ahora, vamos ahora Ay, qué rico, sí, sí Suavecito, sí, sí Suavecito Hoy esta vida que estoy llevando Lleno de penas, lleno de amarguras Amigo mío, amigo rojoto Sírvame un trago de licor más fuerte Quiero brindar por mi despedida Yo ya te voy, lejos de este pueblo Pásame el agua Amigo mío, amigo fernando Sírvame un trago de licor más fuerte Quiero brindar por mi despedida Yo ya te voy, lejos de este pueblo Salud, amiguito, salud Al fin tonito se acabará Yo sé que todo se borrará Hacia la tumba me llevará Solo recuerdo se quedará ¿Cómo dices? Al fin tonito se acabará Yo sé que todo se borrará Hacia la tumba me llevará Solo recuerdo se quedará Señor Barciandino Morales Roger Castillo Víctor Anche Siempre por Chimbote Y todo el departamento de Alcas El Valle del Río Salta Jugadorita me ha resultado Jugadorita bien poderosa Como te gustan los dedos libres Sigue jugando, sigue nomás Jugadorita me ha resultado Jugadorita bien poderosa Como te gustan los dedos libres Sigue jugando, sigue nomás Ahora sí Así, 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 así Así te quería ver bandida Bailando, gozando Qué bonito ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Y que viva la soltería! ¡Ja, ja! Guanduco, Cerro de Pasco, Ayacrucho, Andaguaida, Abancay, Apurima ¡El Perú entero con Raúl Olivares! ¡Moracolita por ti, Patito! ¡Moracolita! ¡Sí, sí! ¡Moracolita por ti, Raúlito! ¡Moracolita! ¡Así! ¡Como te gustan! ¡Sí, sí, sí! ¡Moracolita por ti, Raúlito! ¡El concierto que te esperabas! ¡Gracias, Perú, por tu presencia!